Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración Y como dice, te anhelo, te necesito, te amo, te amo más que a mi ser Te amo, te amo más que a mi ser ¡Aleluya! Usa sus palmas en esta noche iglesia ¡Oh sí señor! ¡Aleluya! Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón Yo te busco, recibe mi adoración ¡A ver! ¡Aleluya! 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 Te necesito, te amo más que a mi ser ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí señor! Cada día te necesito papá ¡Te amo! ¡Te amo mi amado! ¡Te amo Jesús! Yo te busco Y yo te busco Un juego en mi corazón Y yo te busco Y yo te busco Recibe mi adoración Te anhelo Te necesito Te amo Más y a mi ser Te anhelo Te necesito Te amo Te amo Más y a mi ser Oiga Iglesia Siervo mío ¿Por qué lloras? ¿Por qué te afligues En el dolor? ¿Sabes una promesa? Yo estoy contigo Y no te llevaré Más y a mi ser Sierva mía ¿Por qué lloras? ¿Por qué te afligues En el dolor? ¿Sabes una promesa? Yo estoy contigo Yo estoy contigo Y no te dedicaré Clama a mi Y te responderé 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 Clama a mi Clama a mi Y te ayudaré Y te ayudaré En corazón Te buscaré En corazón Te clamaré Y él Oira mi voz A ver Iglesia, pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios Si, si poder de Dios Si, si es poder de Dios Sí, sí es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Sí, sí 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 es poder de Dios El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios ¡El evangelio! Me gozo en el evangelio Porque es poder de Dios Porque es poder de Dios Y yo testifico El evangelio es poder de Dios Me gozo en el evangelio El evangelio es poder de Dios Porque es poder de Dios Porque es poder de Dios Y yo testifico El poder de Dios Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para ayudar Gloria sea a Él Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para ayudar Gloria sea a Él En las luchas En las luchas En las pruebas No te dejaré No te dejaré Comienza, 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 comienza Y yo te dejaré Y no 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 te dejaré En las luchas Y en las pruebas Maestro No te dejaré No te dejaré Y no te dejaré Y no te dejaré Maestro Y yo te seguiré ¡Oiga! Y yo te seguiré governo Y yo te seguiré Yo te seguiré Maestro Y yo te seguiré Y yo te seguiré Que yo te seguiré ¡Oiga! Cada día más Yo quiero la bendición Yo quiero la bendición Yo quiero la bendición Y cada día más Yo quiero la bendición Yo quiero la bendición Yo quiero la bendición Cada oración Yo quiero hablar con Dios Yo quiero hablar con Dios Yo quiero hablar con Dios Cada oración Yo quiero hablar con Dios Yo quiero hablar con Dios Yo quiero hablar con Dios Señor, Señor Señor a quien iremos Y solo tú tienes Palabras de vida eterna Señor, Señor Señor, Señor a quien iremos Y solo tú tienes Palabras de vida eterna Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Eso, 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 eso Y en tu nombre hay poder Y en tu nombre hay poder Y en tu nombre hay poder Si que oma quiere poner Solo él quiere poner Oiga, oiga Yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo Levante tu mano hermano, recibe el poder de Dios Levante tu mano hermana, recibe el poder A ver Iglesia Levante tu mano hermano, recibe el poder de Dios Levante tu mano hermana, recibe el poder de Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Viene, 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 viene Eso, eso, eso Vamos Iglesia Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva el poder de Dios Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva el poder de Dios Y déjalo que se mueva ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene más! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene, viene! Ahí es la vasalla, poder, poder, lo siento el poder. Poder de Dios, poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios. Poder está cayendo, poder está cayendo, poder está cayendo. Ir a la vasalla, ahí a la vasalla. Y abre tu corazón Y abre tu corazón Juego de Dios 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 Juega va a vasaya Juega va a vasaya Juega va a vasaya ¡Viene! ¡Dale a la libertad! Así, 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 así se alaba Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve poder Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Es el poder, está aquí 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 Juego de Dios, Juego de Dios ¡Juego de Dios, Juego de Dios, Juego de Dios, Juego de Dios! ¡Juego de Dios, Juego de Dios, Juego de Dios, Juego de Dios! ¡Juego de Dios, Juego de Dios, Juego de Dios, Juego de Dios! ¡Juego de Dios, Juego de Dios, Juego de Dios, Juego de Dios! ¡Juego de Dios, Juego 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 Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así 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 Eso, eso, eso Dos, más Lléguete, 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 lléguete Llénate, llénate, llénate Un poquito más Un poquito más Abre tu corazón, iglesia Abre tu corazón Dale la libertad Aprovecha este momento Hoy estamos vivos, mañana Quizás ya no, nadie sabe la vida, iglesia Me envuelves hoy Como una canción Melodías de tu amor Cantas libertad En mi adversidad No hay más No hay más temor Oiga Ya no soy Esclavo del temor Yo soy Hijo de Dios Ya no soy Esclavo de Yo soy Hijo Hijo De Dios Tú no eres esclavo de nada Ni nadie Tú eres Hija de Dios Tú eres Hijo de Dios Así que confía esa victoria En esta noche Oh Señor Solo levante tu mano Ahí donde está Y reciba La gloria de Dios Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Ya no soy Esclavo del temor Yo soy Hijo Hijo De Dios Ya no soy Esclavo del temor Yo soy Hijo De Dios Eso es Eso es Eso es Hoy Revese O requete de beso Oh si Espíritu Santo Pido bendición Sobre esta iglesia Pido prosperidad Sobre esta congregación Oh Espíritu Santo Oh 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 Oh